Música El Prime Robles también lo único que te condicionaría sería el efecto de terrores de la Dora Willow y el Prime Robles Puch de Watson me estás diciendo Claro Ojo, va a haber conexión e intención de primeros disruption En combinación de Magic Missile queremos responder Bajo el efecto de unos lados ganamos los cuantos segunditos más para Jovo el Hook Va a ser fallido en esta ocasión pero la primera sangre De igual manera ya es condición a favor de los chicos de Entity Quienes aperturan esta tercera partida con un marcador de 1 por 0 Se va acercando, podrían alistar el Hook y si, es bastante daño bajo a la torre Bramble Maze podría ser contraproducente para la escuadra Y ya está, adiós, mucha paciencia la que demuestra Entity Para sacar adelante una posible baja Se va a plantar un poquito distinto Ojo, si Watson llega a conseguir el Hook de nueva cuenta ante Yage Otro más, Yage está muerto, no hay mucho que hacer Es que se quedaba prácticamente paradito Yage Como diciendo, a ver, jálame, atrévete Yage están equiparados ahí entre Beastmaster Uy, pero nuevamente la conexión del Hook, el Slow con el Rude es bastante bueno Se suma Kuroki por el lateral para intentar buscar responder alrededor de Watson Pero es un poco tarde, ya has perdido al Beastmaster ¿Cuántos lleva ya Watson? 3 de 3 Pero ahora hablando por lo que es el tiempo oficial Pues es Watson Uy no, 10 de 10 Sprout genera el daño Aquí también rotación Shadow Pollo New Raption Va a voltear la pelea Viene el Stump molestando directamente a Kuroki Creo que se está lamentando Otra carguita más junto a la grana de sangre Y destonan en estos momentos Toda la vida La integridad de Kuroki En la cual pues solamente quería rotar para lograr una baja Llegó a molestar Molestando, molestando Es la única labor en la cual van a conseguir las bajas Y vemos ya activar Pulsnova Con un trapo en el cual va a ser afectado también por este Earth Splitter Oh oh En la rotación Mucho daño también Pulsnova Pero aún así se logra el cometido Que tanto daño Va a tener que sufrir la escuadra de Enigma Se la va a ceder Se la va a ceder Ok Kuroki se separó Le va a ceder la runa a Wison Al costo de la vida De Fishman al final Ojo Cuidado Kuro Magic Missile Fishman Lo acaba de matar En la cara de Yeesh No cuenta con el TP No quiere escapar Simplemente está ganando Segundos vitales Pero solo ello No Nuevamente parte inferior Al parecer Watson Ojalá Vamos en control No puede ser que se salve con esa cantidad de HP Watson va a ser víctima Kuroki Llega a rescate Junto a Yeesh Uy no Quien se le van a beneficiar de ello Cuidado Watson comienza a perseguir aquí en el radar Willow A ver si puede encontrar El trayecto del hook Prefiere acercarse de manera manual Pero Yeesh Quiere jugar alrededor del pit Como para respaldarse No No lo puede hacer Activa Cursus Trout Gana segundos Con el Shadow Realm Nada más Cuidado No hay A donde correr GH Hook Y de regreso Hacia mis manos Con mi golpe Eres una carne más Casi casi Lo que si le conectan Es el Primal Roar Hay la rotación rápida El Swap también Y el Magic Missile Para castigar directamente A Kuroki Wave of Terror Aquí quieren eliminar Oh no Adiós a Fishman Aquí empieza la robobatalla Y vemos el primer dismember Porque estamos queriendo Golpear directamente Kuroki Tiene las cargas Las cuales ya también Hacen daño La condena también Golpea fuertemente Y la escuadra De Enigma Galaxy Tiene que ofrecer Mucha Pero mucha agresión Encima de los jugadores De Entity Que acaban de perder A dos jugadores Contando también A Fishman Y junto también Al Puch No hay mucho más Por ofrecer Algo se huele Ensmoke no se disipa Ojo con ello Por detrás El Unslau Llega a impactar Trampol también El castigo es muy elevado Ni siquiera es necesario Corresponder Con el Pulver Ice Porque ya era una Watton Walhard Carri En el vivo Pues obviamente No puede ofrecer Mucha resistencia Aquí la incensión Con el Unslau Tiene rápida La respuesta Antirruption La rotación de Kuroki La cual capitaliza Ya una baja más En estos momentos Era Fishman Y otro también Que tenía que responder Era el Primal Beast Mike Y uno más Era Kuroki El Primal Roar Golpeando fuertemente Oh no Que acaba de suceder Castigaban al Ezra Y con esto Se descontrola todo Porque también Yuma es una víctima Lastimosamente No podían hacer nada Para poder escapar Y se van a llevar A los tres cores Mind Control Mind Control Esta no será Weller Rotten toda la cara El Desmemor También en conjunto A ver si pueden Encontrar la vida Mind Control Es bastante difícil No había Forma de poder Seguir afrontando De años Disruption Para prevenir De que el castigo Bajo el Pudge También se dé De forma eficiente Hay forma de cancelar El TP No lo hay Ok Watson se va a ir En la cara Prácticamente de tres Magic Missing Magic Missing Esto es con el Strap También para molestar A Mikey Wave of Terror Uy No lo dejan escapar Y con esto también Condicionan posiblemente Su vida Las ilusiones Le golpean fuertemente El Terror También aplicado Por parte de Jace Viene el Prima Rot Para condicionar La vida del Ezra Cuanto podrá soportar En estos momentos Toro Storm Trata de utilizar En su última vida También en estos momentos El Pulverize Viene con el Rot Tiene también el Stun Y van a eliminar En primera mano A Kuroki Se despide el Ezra Pero continúa la pelea Con la condena aplicada Encima de Jace No Mind Control No puede hacer mucho Tiene que retroceder Lo están alejando Trata de evitar También el Bramble Y con esto también Van a castigar A 3-4 Es una Teamway Con una Double Kill Para Kataomi Y castigan fuertemente A Enigma Galaxy No podía creerlo Pero sacan adelante Una partida En la cual llegaban Simplemente a defender Durante esta duración Ojo con ello Hay iniciación Infernal Blade Llega a impactar Pero los dos lados Prohíbe de que el Doom Pueda conseguir La conexión de la condena Pero Terror Blade Tiene que mantener Cuidado también Al Splitter De manera inmediata Llega Pero la conexión Del Thunder Prácticamente va a tomar La vida Zona Stomber Permitía De que Yuma Pueda re-clickear Y obtener la kill Bajo el Shrug Cuidado con el push Tiene que cuidarse Pero no lo va a poder Conseguir Yuma Con ese Sonder Trae dos héroes abajo Y es que parecía Bueno el swap Pero en realidad Ni siquiera Lo separó Tanto como quisiera A este El Shrug Desintención Solo comprometen A Mikey Esto se traería Con dos bajas Y a su vez La Tier 2 De la línea segura De toda la marca La escuela de Entity Con los últimos Tres jugadores Que se mantienen Con vida Blink rápido Bramble Maze A pesar de tener Disruption encima Tenemos el Sprout También que trata De generar el daño A la estructura En la cual Kuroki También podría Hacerse presente Aquí tenemos Un tanto más De la intervención Que solamente afecta Con un Magic Missile Y la escuadra Junto al Doom Quieren repeler Escapatoria Y el Pulverize Y el Pulverize Literalmente Lo pulveriza No hay más Así que Adiós al Doom De Gabi Y esto Pues no compromete Más allá De los Blayner Uy Está Poco a poco Entity Perdiendo esa condición De ventaja Con la que se había metido Al bolsillo Están perdiendo esa condición De ventaja Con la que se había metido Al bolsillo La condena No sin antes Y la anticipa Con el Prime Marror Sí De primera se identifica Donde que era Que estaba el Terrorblade Por encima El efecto de BKB También Pero no puede llegar A colocar la metamorfosis Se lo están devorando Vivo Está muerto No hay nada que hacer Mantiene la condición De Viva Que se podrá reincorporar Un nuevo Disruption Para prevenir De que vaya a cualquier lado Prime Siguiente víctima También Para tener esa condición De Viva Cuidado con ellos Esto no es Tomer Quiere proponer Diabolic Adit De primeras Otra vez La condena En contra del Terrorblade A ver si puede escapar La BKB ha sido activa Puch se abalanza El efecto Terrorize Va a inhabilitar De que Puch Pueda seguir concretando Castigo Ante el Terrorblade Pero de igual forma Ya está muerto No hay mucho que hacer Para Yuma Hook no logra Afectar Katomi En una racha Downstapol Kuroki El Capitán No tiene a donde huir No lo duda No lo duda Ahora me pregunto ¿Cómo es que lo atrae? Tiene arpón el drum Porque literalmente Pone condena Y lo atrae hacia él Sí ¿No? Descolocado por el Terrorblade Blando el Terrorblade Se va a cruzar Con el Shrack Y así es por aquí Solito Y lejos de casa Prime Error Metamorfosis Golpecitos Adiós El Shrack Eso sí Han gastado dos recursos Muy importantes Bajo el efecto El Smough Los jugadores de Entity Podrían aquí Iniciar contra quien Van a castigar Fuertemente Yace trata de escaparse BK vea activada También la condena Directamente a Yuma Osoto también Con el Refresh Mira como golpea Dentro de la Metamorfosis De igual forma Trata de evitarlo Le cae el Magic Misty Con esto también Va a despedirse Yuma No hay mucho más Por hacerse Auna también en el cielo Junto a Jace Y una tercera víctima Es Kuroki Uy la inferna del Blaine No fue todo Con esto también Le cae el Magic Misty A pesar de que Este estaba escapando Con el Oslo Bien el Disruption Se van a enseñar Con Mikey Sus ilusiones El Uproar También con el Scepter También hace de lo suyo Y el Dismesver Para poder hacerle El catch necesario Toda la baja Gracias a Kataomi Y es una Team Vibe A favor de Entity Que les brinda La apertura del mapa El poder salir Poder presionar Las líneas Y por qué no El asedio a Highground De Entity El sacar Uy Me acabé activado Leser también Necesita escapar Afecta con el Pulse Nova Bramble Maze No le va a caer En este momento Solamente a esa Beastman Uy El Hook El Hook de la muerte Se llama Watson Y logran capturar En estos momentos A GH Que tal Hook Hermano Logra literalmente Anularle cualquier tipo De esperanza Y se va a arruinar La estrategia De Enigma Galaxy Siguen las agresiones Están golpeando A Kuroki Se va a despedir El tradeo también Aquí es donde Se trata de salvar Este Natives Prophet Mira como golpea En estos momentos Yuma Este endemoniado No puede hacer nada más Se va a apagar Jace también Para no evitar Que estos compañeros Caigan No puede hacer mucho Yuma Yuma prácticamente Está aseciado Y todos en contra Porque llega tu terror El verdadero Lucifer Es un Double Kill Para Gabi No le importa Y podría hacer Su Triple Kill Así se comete Así se cumple Así estaba prácticamente Dentro de la profecía Es una Team Wave A favor de la escuadra De Entity Al 80% Y creo que van a castigar A Mind Control Shivas Gar Es el Ultra Kill Déjate querer Déjale todo hermano Pide que solamente Te entregue el DNI Que te entregue también El chip Adiós Y podría convertirse Posiblemente En la Ultra Kill Para cuando sea necesario Porque ahorita No hay muchas oportunidades Creo que va a ser Para la defensa de Highground Dumenaria No encuentran a Mikey ¿Dónde está? No hay visión Ahora sí lo encontraron Ya fue Mikey Por más que quieras escapar Te están metiendo de todo Dismember Dumenaria Y ya está Está muerto Es Gabi Literalmente Es una pesadilla Gabi se ha vuelto Una pesadilla Y una pieza fundamental A la hora de atacar A la escuadra de Entity Ojo Pueden utilizar el TP Darby Love de Yee Diabólica de Dick Su objetivo principal Viene ser Tomar las estructuras pulverales Comenzamos a responder El Hulk Bastante bueno De manos de Watson Logra activar La BKB Yuma también por su parte En esta ocasión No hay la condena La cual pueda condicionar Este este roulet Y recordemos Mantiene la diva Divine Raper Era tan solo La pequeña metamorfosis Activa por parte De la duración Del Terror Web Si es verdad No veo a nadie Que termine condicionando Cuidado pulverales Termine impactado De Marey Mediata Les roulet Podría decresentar su HP El trampo Le termina generando Gran cantidad de daño Pero del otro lado Batallaban en contra De Terror La Divine Raper Ya no hay Forma de generar Castigo No tiene El ítem En el cual le proporcionaba La mayor cantidad de daño Ojo Esto no es Tomar El salto por delante Byback 100 años Por parte de la facción De los chicos de Enigma La Divine Raper Sigue en el suelo De momento no cuenta Con un nuevo portador Terror Blade La vuelve a tomar Y bueno Da un pasito por detrás Nada más Porque en ese último embate Lo agarraron desprevenido Nuevamente Stone Stomber Con el salto Pulverales Respondemos El disruption Previene Pero otra vez Gaby encuentra En el trayecto Al Terror Blade No hay nada que hacer La condena Sobrepuesta por encima Se extiende por los cielos Con el Wind Waker Y encontramos La caída Del Terror Blade 100 segundos afuera Sin Nature's Prophet Sin Primal Y ahora con el hook Trayendo desde la fuente Los están sacando De que no puedan huir A ningún lado Es La victoria Por parte del equipo De Entity Enigma Galaxy Lo intentó Pues lastimosamente Entity Los manda A la Lower Bracket En la cual pues Van a tener que esperar Al siguiente Contendiente No se contra Alliance En la Lower Bracket Enigma Alliance Wow Wow